De lejos te veo bien, pero sé que tú te ves mejor de cerca Ese vulgaría en tu piel, que me avisa cuando tú cruzas la puerta Y le tiro una directa, pa' que dejes tu indirecta Somos como niños porque tomo tantas vueltas Lo que tan simple pareciera que nos cuesta Y le tiro una directa, pa' que dejes tu indirecta Y le tiro una directa, pa' que dejes tu indirecta Y le tiro una directa, pa' que dejes tu indirecta Y le tiro una directa, pa' que dejes tu indirecta Y le tiro una directa, pa' que dejes tu indirecta Y le tiro una directa, pa' que dejes tu indirecta Y le tiro una directa, pa' que dejes tu indirecta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!